Dígame usted, Seco Dígame usted, le voy a poner una bien difícil a usted, Seco Porque usted tiene cara de inteligente, de avanzado Dígame usted Nosotros somos así, bien inteligentes Dígame usted, si yo tengo 10 huevos Usted viene y me arrebata 8, ¿cuántos huevos me quedan? 2 ¡Correcto! Ya ve que le dije que era inteligente Pásela más inteligente, por favor, que pase la inteligente Vamos a ver, inteligente Vamos a ver Dígame usted ¿Te hablan? Ah, pregunta fácil Ya me había ilusionado, dije que me había estado llamando Vaya, entonces quiere una pregunta fácil Vaya, vamos a ver Para que me hagan quedar como inteligente Vaya, vamos a hacerle una pregunta ya repetida Dígame usted Dígame usted Si yo tengo Dos perritos Y me mataron dos, ¿cuántos me quedan? Dos, porque están muertos ¡Correcto! Todavía no lo he enterrado, así que me acaban dos, pero muertos ¡Correcto! ¡Correcto! No es tan bruta No es tan bruta La mona, la mona quiere mi inteligencia Ajá Vamos a ver quiénes quedan ¡Coco! Ahí estuvo, ahí lo ¿Ustedes tres? ¿Ustedes dos? No, no Vaya Vamos a ver Mona Ajá Dígame usted La multiplicación así facilita como me lo han dicho todos ¿Cuánto es? Dos multiplicado por dos Por veinticinco millones y cuarenta millones más dos ¡Ajá! Dos por dos, cuatro Ajá Millones Ah, no, millones todavía no Porque los otros son los veinticinco millones Veinticinco millones Por cuarenta mil Doscientos veinticinco más dos ¿Qué estás a ver, Mona? ¡Está más feliz, Mona! ¡Sería pecado! ¡No lo creo! ¿Qué es primero que lo enseñaron a mí? ¿Cómo no lo van a ver con machineros? Vaya, ya no está siendo difícil porque son millones Dice Vamos a ver Este, Armando ¿Qué haría usted con doce millones de aguacate? Sembrarlo ¡Sembrarlo! ¡Correcto! Ya ve que ni el hombre Ni el hombre Que estamos hablando de seis millones De millones Toda la falta que va a decir que son diez Vaya Dos por dos, Mona Dos por dos, Mona Cuatro Por cuarenta millones, veinticinco mil Trescientos veinte más dos Y no sabes No sabes No sabes Esta chicha es pasta Yo me la sé Vaya, definitivamente la más bruta del cuatro Que se llama ¡La Mona! Y el castigo para la Mona Es que le vamos a vendar los ojos La Mona No, antes se le iba a vendar No, ya no tiene No, ya no No quiero volver a esto, por favor Ya hubo una ley Ya hubo una ley No tiene No, si le entiendo So mine Definitivamente entonces ya está ya está por bruta le vamos a castigar le vamos a llevar amarrada ya y la vamos a ir a decapitar no ya para comer el amor necesita mucho no han cambiado nosotros pero hoy puedo decir yo le enseñaba el bichito nada de bicicleta pero las patas arriba y que es loco y así pero que a la bicicleta bicicleta de mi abuelita la tienda diferente para que no está amarrada mira cómo te rebuscar para llegar porque me gustaba andar y así le gusta que andan en bicicleta dicen que a las niñas le tienen que andar allí para andar se lima hay señores de antes que dicen que son cosas de niños no más verdad que son para varones no más quizás porque antes quizás porque antes como usaba más falda entonces cuando una bicicleta las mujeres tenían que abrirse y se le miraban niñas y con falditas anda falta corta para que no más contiene como cinco o seis años no era por deshonesto exacto porque yo cuando estaba mi primo todavía aquí en el salvador braya nos poníamos a jugar chihuahua entonces me decía que no que eran cosas de varón de niños yo no yo prefería jugar carritos que muñecas carritos yo jugué todo el tiempo imagínese la Johanna también y mire cómo terminó pero yo porque como mi hermano no tenía con quien jugar yo jugaba a mi a mi a mi imagínese que era el contrario yo no jugaba con carros o con muñecas jajajajaja la chiquita dice que aprendía a montarse los carros así dejo poquito la chiquita no yo papi solo carros los compraba de verdad pues si de allí viene tu gusto por las albues entonces ah si no 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 eso no lo sabía eso no lo sabía yo mira ahora entendemos por qué ajá yo cuando aprendí a manejar bicicleta primero tuve que meter mis pies así en la llanta de atrás y así me quedo yo te corro voy a quedar tu apanda si voy a guardar espacio yo dije yo porque allá fueron a comer entonces dije yo obviamente no puedo comer de esto y me va y cuando yo vengo cabalito entrando así ustedes van saliendo apenas yo pensé que saliendo y entonces porque venía esta bolita según voy a gastar esto aquí cuando yo iba entrando por el carro venía el carrito rojo pero yo no salió de arroz porque era que ve grande aquí es porque será que ve grande aquí mire quien quería ver la mona pero está vendada así decía antes mire y duro para que viera otra maleta y aquí de morro no he visto como de esos que sí como ron ron de ese no había visto yo y yo no sé si se puede se pinta se decoran se hace un poquito como típico y a la melisa y a mí a melisa y a mí a melisa y a mí chilo entonces pero él los hacía hasta bien bonitos así redonditos chiquitos como ese y los pintaba bien que el artesano artesano porque le gusta hacer es trompo medio me había arrepentido de invitarlos a comer y me animé a invitarlo a comer mona vamos a ir a pelar la mona y la vamos a comer asada no porque yo creo que va a la mona a través de la cámara y no 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 y se cayó vaya entonces mona usted por ser tan bruta la vamos a tener así vendada todo el día es que tenía que contestar la pregunta fácil que le hizo hasta la blusa está burlando usted mire por otra vez la lora por bruta por gusta hija que deberá que la lora ya maestrada pueden venir aquí en el día y luego para la noche verdad cree usted que hay que educar a la gente mire y dice que últimamente los bichos ya no andan cazando los robos aquí va que no andan ya no se mira porque yo de la colonia sugar bien que ahora que aún anda en el carrito en la moto aquí en la tarde la palomita las tortulitas está bien cerca le llega a uno y hasta después salen volando bien bonito por todo este terreno y antes ya no le llegaba como a 20 metros cuando llevan volando por allá en cancún